La reinauguración del Gran Teatro de La Habana es evidente, así lo perciben quienes desandan por los alrededores de esta joya arquitectónica y así lo corroboraron personalidades de la cultura cubana que tuvieron la primicia este domingo. Bueno, estoy todavía reconociendo donde estuve, porque ha quedado bellísimo y creo que muy merecido para todos los artistas que se muestran las nuevas generaciones, las más viejas y que tiene varios espacios, no solamente el escenario. Y es bellísimo. Gracias al Ministerio de Cultura por el empeño, gracias por en medio de tantas necesidades dedicar tanto dinero a restaurar y a salvar el patrimonio nacional. Creo que esta es una conquista de una Habana que nosotros nos merecemos. Es una Habana que hemos querido tanto, que merecemos que esté glamorosa y bella como lo es el Gran Teatro de La Habana. Invitados por el Ministerio de Cultura, desandaron pasillos, salones, escaleras, ascensores, ocuparon los asientos de la Sala García Lorca y probablemente más de uno cerró los ojos recordando funciones memorables. Aunque la mayoría miraba atentamente cada detalle minuciosamente restaurado por un equipo multidisciplinario de la empresa Atrio. Los camerinos, el salón de ensayo y de preparación para el ballet previo a la salida al escenario. Yo creo que todo eso desde luego contribuirá a que los artistas se sientan muchísimo mejor trabajando aquí y que por consiguiente el espectáculo que brindarán para los espectadores va a ser seguramente de mucha mayor calidad. Y lindo estar aquí en este Gran Teatro, Alicia Alonso ya, que como oíste los aplausos en la sala, muy bien merecido lo tiene. Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Así será llamado en lo delante y nadie pone en duda la autenticidad de ese nombre. Pero esta joya de la arquitectura acogerá también a obras de teatro lírico, de la danza y reserva un espacio de expositivo para las artes plásticas. Una suave y humilde vanidad. Esto es una cosa de verdad, es un honor, un mérito y que compromete a uno también en las próximas inauguraciones tener mejores obras que las que tenemos aquí. No todos estaremos esa noche inaugural para disfrutar los tres fragmentos escogidos del ballet Giselle, El Lago de los Cisnes y Coppelia. Pero seguramente todos aplaudiremos la apertura de ese coliseo del arte que tanto nos enorgullece.